¿Te sientes incómodo, frustrado o inseguro al ver demasiados dispositivos conectados en una multitoma? Hola, soy Paula Andrea Preto Arenas, estudiante de diseño industrial de la Universidad del Bosque y vengo a presentarte el Multidisp. Esta propuesta es una multitoma modular que además de ayudarte a conectar varios dispositivos a través de una aplicación, genera alertas cuando puede haber una sobrecarga o un corto al haber demasiados electrodomésticos conectados. Asimismo, el Multidisp organiza tus cables y electrodomésticos de una manera práctica e innovadora y porque se diseñó por tres razones. Primero, riesgo o peligro. Al haber demasiados dispositivos conectados puede generar sobrecargas o cortos ocasionando daños. Segundo, estética. Al visualizar demasiados dispositivos conectados en una multitoma puede generar incomodidad visual. Tercero, dificultad al diferenciar los cables. Es complejo identificar qué cable conectar o desconectar. Al evidenciar estas situaciones se realizó una lluvia de ideas la cual permitió la creación de Multidisp. Se inició su desarrollo y evolución a través de prototipos de baja resolución y pocetos. Cada vez que se mejoraba el producto se evolucionaba en variables como comodidad y efectividad teniendo en cuenta el perfil del usuario. Multidisp es una multitoma inteligente que cuenta con una variedad de funciones. Brinda al usuario seguridad, organización y la posibilidad de diferenciar sus dispositivos. Al encontrar varios dispositivos conectados, Multidisp genera alertas a través de una luz LED que contiene dos tipos de colores, verde y rojo. Otro de los beneficios de Multidisp es que cuenta con separadores y tomas que están relacionados con su respectivo color. Utilizar este producto es muy sencillo. Primero se conecta el dispositivo en la multitoma modular, luego se coloca el cable en las canaletas, teniendo en cuenta que los cables tienen que pasar por ganchos. Después se coloca el dispositivo en el separador que tenga el mismo color de la toma. Finalmente, con respecto al uso de la aplicación, se va a ingresar los datos personales. Contiene dos opciones. La primera consiste en verificar las alertas cuando hay demasiados dispositivos. La segunda informa al usuario las cargas de los dispositivos, asimismo brinda la opción de activar y desactivar las tomas. Toda la información relacionada con esta propuesta se encuentra en el siguiente código QR. Nos vemos pronto con más propuestas innovadoras.